Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. En altar y despacho. ¿Buda? Sí. Vamos a abrir cocina y eso. Es sencillito. Ojo que tiene la llanta. En la libi por ahí. En la cafetería. Hay uno en baños, abajo. Vale, voy a afastar el de baños. Es Valkyrie, creo. Guarden. ¿Cómo está con el PX? Ah, no. Guarden. Más probable que sea guarden. Sí, se guarden. Está en laboratorio de droga. ¿Lo has escuchado? Sí, sí, sí. Lo he escuchado. No vayas. Que le den, si no, eh. Vamos a coger arriba. Está aquí, está aquí en ping. No. Fuck, se falló. Se va por baño. Está dentro de baño, escondido. Se va por baño. Aquí, en la esquina de baño. Está apuntándote a la puerta, eh. No sé, me... Te ven, ¿no? Buena, herido, herido. Vale, abro. Muchachada. Sí, dame un segundo que estoy droneando. ¿Podrías salir ahí normal? Bueno, ya, pero moderno. Llego a cafetería, eh. Tienes al lesión ahí, acá, en ping, para. Joder, le he fallado el pixel. Vantame que voy a ir a colocar el... Vale, aguanto. Voy a mirar con el drone, si no. Lesión está ahí, me rompe el drone. Le podemos cegar y matar. El otro es la otra bomba. Pues yo ciego a este y en ramas. ¿Y el otro no la otra bomba, seguro? Sí, hombre, se lo va, pues se puede mover. Me mueve, puede cegar eso, tío. Mierda. ¿Dónde está? Ah, que está ahí. Joder, qué malo soy. Vale, muerto. Vamos a plantar, ¿no? En pasillo. Venga, que te creo. ¿Cuál es la contraseña, chavales? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bomba de A. Pasa. Bueno. Bueno. Tempo. Había tempo. Bueno, maestro. Entra tú, Zofi, que yo soy breacher. Entra, entra, entra. Tiene ahí, está ahí. Espera, espera, cabrón, yo. Saca la frost, ¿eh? Drogas, la frost, drogas. O tenés ahí atrás todavía. En la puerta de punto. Hay uno arriba también. Me he quedado un poco encerrado. Uy, boludo, avisadme que está abierto. Hay tres a la izquierda de la bomba. Ahí está. Uno en las escaleras de main. Cuarta, objetivo. Hay cuatro. Atrás, atrás, en escaleras. O sea, uno, ¿eh? Muerto, muerto. Es la escalera. Vale. Vamos, quali. Vamos afuera. Vamos a hacer la espinza. Joder. Zorn, muy tocada. Buena. Uno. No hay gente en side. Podéis pensar. Hay tres personas en side, ¿eh? No. Sí, sí, no. La dos estaba en laboratorio, ¿eh? Claro, fuiste en laboratorio. El otro estaba arriba, en escaleras de main. Soten y Sao. Yo iba a cerrar la de chavales. ¿Verdona? Vuelvo. Volante a esto, Wally, con el escudo. Ahí estamos. Bueno. Se lo está curando, ¿no? Ya está, ya está. Trabajo por ahí, perdido. Paso yo. Está bien. Ok. Arriba, arriba. Nico, Nico. Joder, macho. Se vi con el APBOT, tío. Estaban amarillas. Estaba una bala. Se dropea, se dropea. Mira, ahora uno se muere. Ahí va para la puerta del dragón. ¡Coyeja! ¡Windows apagao! Desactivado, ¿ves? ¡Din, din, din, din! ¡Fucking booties! Luminas si atacamos bien en guerra. Uno en baño, el Jager. Algunos ataques sí los miro, pero no... Uno en baño, otro donde se pone la mira normal. En A. Esta peña es un poco que no abre esta pared, no sé por qué. Son muy pasivos, tío. No juegan a grama. ¿Me meto en la cocina o qué? No entres centro, que yo estoy viendo que no te salgan. Pues sí, vamos al lío, ¿no? Voy a abrir. Vente si quieres, vale. Voy. Hacemos cositas en la cocina. ¿Quieres hacer torrejas? ¡Fucking burpees, tío! Me encanta la batería ahí, electrificando nada. No me lo creo, tío. ¿Hay uno ahí? No, le lo comemos. Mira, flash por ahí, flash por acá. Me ciego yo solo. Ah, bueno. Me mata por la izquierda por estar ciego. ¡Qué desastre! Vale, hay uno donde se pone la mira en A. Pero a veces jugando la ligera con un capitán, loco. ¡Dios, chaval! Le da igual el fuego, ¿eh? Muerto, ¿no? Sí, está muerto. Puede plantar, ¿eh? El tini. Aún en baño. Hay uno injure, ¿vale? Pues casi en el baño, ya está. Seguirá, es A1. Tienes nades, Nico. ¿Puedes tirar un dron para allá? Tenemos dron. Está por aquí, ¿eh? Creo. No lo sé. No, aquí pin uno, pin uno. Tira piña, tío. Sin calentar y... Bueno, calentada. Está aquí en la esquinita. Muerto. No, casi. Sigue ahí, no le has tirado la piña. Dios mío. Dropez. Dropez. La voy a dropear, ¿eh? A ver esos 200 de ping, cómo lo jugamos. Están difíciles. Buenísima. Bueno, menos mal, es que la he liado. Estaba ahí jugando con la Gila y no ha salido. La ligera del capítulo 2 está bien, Miguel. La ligera, tío. Para, tío. Si la paras de las mejores armas que hay en el juego. ¿Qué es mejor la ligera, loco? Bueno, yo me he traído a mi mejor traje de camuflaje. Como siempre, el furro ahí está. Ahí, no he hecho lo del eco. ¿Qué pasa si hago el respawn con una SMG11? No, 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 no. Ahí voy, ¿eh, David? Dale, dale. Ahí, pili. Le he dado, ¿eh? Le he dado, pero no lo he matado, tío. Vienen por gong, güey. Los drones han todo... Por arriba, ¿eh? Estoy gordo, tío. Los drones por arriba. No veo nada, ¿eh? Con los drones. Voy a asustar a Ossa. No veo nada. Ey, se nos ha metido una brava. No sé qué nos ha quitado. Sí, estás hackeando las cosas. Mierda. Ahora roca un mute y un coso de Zendriff. Hay que ver dónde está. ¿La habéis matado? No he jugado a Eco, ya. Se me ha olvidado. No he entrado en blue. Siguiendo en el tejado, tío. Voy a morir. Ah, pues no. Porque soy muy bueno, tío. ¿En dragón? Le hecha en blue. Vale, si me ejeramos bien. Le hecha en blue. Tendrá los huevos de saltar. Hay uno en la hatch de aquí, Nico. ¿Ah? Sí, se ha tirado. Se ha tirado ahí para... ¿Era Lyon? Y otro, otro. Era de blue o la oso. De hatch. Info, chavale. Fágale. Hay uno en blue. Está abrichado. Yo le estoy tirando fuegos. Yo le estoy strong, billy. Está muy fuerte, tío. Vas al gimnasio, ¿no? ¿En blue? Venga, lo mato, va. ¿En bidones, no? Sí. ¿Dónde está? No lo veo. No lo sé. Coño. Te me ha tocado en la puta. Qué malo hizo. Qué desastre, tío. ¿Se me ha bugueado el sonido o es alguien disparando? Se me ha bugueado el sonido. Oye, tío. Vaya match más raro. ¡Eh! ¡Dragon, dragón, dragón, dragón! ¿Madrid? ¿Qué haces entrando ahora, tío? Si el CD no tiene la otra punta, colega. Ella ha jugado desde Argentina, sí. Joder, pues no está mal. Está chanca, eh. Mirad que los juegos por ahí no entran ni de broma. ¡Madre mía! El equipo de furros, míralos. Y luego el que le mola el Sado. No, tío. Es que literal, eh. Parecemos una página porno. ¡Viva ¡Nos vemos! ¡Viva ¡Nos vemos! ¡Viva ¡Nos vemos!